¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar el automóvil del día de hoy Que es el Giro 930, pero también les quiero decir que el sábado va a haber un pedazo de evento Para conseguir el Invader X, díganme en los comentarios cuántos de ustedes se quieren ganar Esa nave espacial que tiene un diseño muy pero muy hermoso Aparte de que esa nave espacial está muy chetada en velocidad máxima Tal vez no tiene buena manejabilidad, no tiene buena resistencia, tampoco tiene buena aceleración Pero en velocidad máxima si puede que sea un buen automóvil Y también amigos muy importante posiblemente en el futuro la mejoren esa nave espacial Ahorita mismo es muy mediocre, les quiero ser completamente sinceros En estos precisos momentos esa nave espacial casi nadie la utiliza en los eventos Porque les falta que le mejoren muchísimas estadísticas Pero puede que en el futuro la mejoren demasiado y esté chetada como mucha gente espera Los invito a que ven el video completo porque también les voy a estar diciendo Si el evento va a estar difícil, si va a estar fácil También les voy a mostrar los mejores consejos para que ganen el evento del día de hoy Así que amigos deben ver el video completo para que se enteren de la mejor estrategia Si quieren ganarse el Giro 930 y también deben suscribirse al canal Y activar la campana de notificaciones para que el día sábado se puedan ganar el Invader X Yo voy a tratar de subir el video del Invader X lo más temprano posible Así que esperen el video a las 9 de la mañana, 10 de la mañana Voy a hacer todo lo posible para que ese video esté tempranito Para que todos ustedes puedan poner a prueba todos esos consejos que les voy a dar Bueno amigos, para el evento del día de hoy el mejor personaje sin lugar a dudas es Rex y el Zipo Pero si ustedes me dicen, ¿Cuál de esos dos prefieren? Amigos, les voy a recomendar 100% más a Rex Su poder va bien con automóviles que mantienen la velocidad ¿Qué automóviles mantienen la velocidad mientras derrapamos? Tenemos el Hole Shot, el Waster Rod, el Bone Shaker Todos esos automóviles van bien con Rex porque al terminar de usar el poder de Rex Pueden mantener la velocidad que el poder de Rex les ha dado Siempre y cuando estén derrapando Si dejan de derrapar, por supuesto que van a perder la velocidad que les ha dejado el poder de Rex Así que muy importante amigos, utilicen a este personaje que la verdad Estaba chitado en los eventos de Hagwil y lo sigue siendo amigos Sigue siendo de los mejores personajes de este videojuego Y los mejores automóviles para que ustedes ganen el evento del día de hoy sin lugar a dudas son El Screaming Jack, el Javelin, el Bone Shaker, el Hole Shot, el Waster Rod Todos los automóviles que les he mencionado son los más rotos que yo considero Y si ustedes solo tienen automóviles de gemas El más rápido de los de gemas que pueden utilizar es el que están viendo en pantalla Con el Ciclone se pueden hacer aproximadamente entre 51 segundos a 50 segundos Nada más, solo eso se puede hacer amigos, 50 segundos o 51 Mientras que con los automóviles de edición limitada pueden llegar a ser entre 49 a 48 segundos Dependiendo de la habilidad que ustedes tengan Por ejemplo, si ustedes llegaran a utilizar el Javelin Que ustedes saben que es el automóvil más rápido del videojuego Posiblemente hagan 48 segundos Pero si ustedes utilizan el Bone Shaker que es un poquito más lento que el Javelin Lo que van a hacer es aproximadamente 49 segundos exactos o 49 segundos con algo más Así que muy importante amigos que tengan en cuenta todos estos consejos El máximo tiempo que se puede hacer con este automóvil que están viendo en pantalla Es 51 segundos si eres malo y 50 segundos si eres muy pero muy insano en este videojuego Si eres demasiado profesional Ahora les quiero decir si el evento del sábado va a ser difícil o va a ser fácil Si me preguntan a mi les quiero responder con completa sinceridad Va a ser de los eventos más insanos de este 2023 Va a ser de los más difíciles, muy poca gente va a poder ganar ese evento Aparte de que solo gana el primer puesto No gana los primeros 5 puestos Así que eso es muy importante amigos Deben quedar en el primer lugar si o si Porque si ustedes quedan en el segundo lugar Se van a lamentar tanto de haber perdido el Invader X Porque posiblemente para que se vuelva a repetir ese evento Tendremos que esperar demasiados años o demasiados meses Así que amigos recomendado no gastar ningún intento Antes de gastar un intento deben haber visto mi video primeramente Para saber cuáles son las mejores estrategias Y saben que es lo mejor amigos Que el evento no va a ser tan pay to win Ustedes lo que deben tener es sus potenciadores al nivel 7 o al nivel 8 Lo único pay to win del evento van a ser los potenciadores Porque recuerden que todas las personas van a poder utilizar el mismo automóvil Que va a ser el Invader X Y todas las personas van a poder utilizar el mismo personaje Que va a ser la Comandante Nova Así que no hay tanto pay to win en el evento del sábado Lo único que va a ser pay to win como les digo Son los potenciadores que deben tenerlos a un nivel muy elevado Para hacer buenos tiempos Más esencial la persecución policial y la teletransportación Son poderes que deben mejorarlos rápidamente Denle prioridad amigos Si ustedes tienen muchísimo oro Y no saben que poderes mejorar primero Yo les recomiendo que mejoren la persecución policial La teletransportación y los cohetes propulsores Esos tres poderes son los mejores en los eventos de cargas con poderes Y también para fuegos artificiales Los demás pueden esperar más tiempo Los demás no son tan útiles Por lo general los poderes verdes no lo mejoren Los poderes anaranjados no lo mejoren Porque no son tan buenos Solo deben mejorar los poderes épicos Que sean de velocidad O que te den una gran ventaja en los eventos Y yo sé que muchas más han sido los comentarios Julio ¿Cómo puedo mejorar los potenciadores más rápidamente? Porque yo la persecución policial la tengo a nivel 4 o a nivel 3 Y también la teletransportación Amigos Les voy a dar un gran consejazo Que les va a servir demasiado Para mejorar esos potenciadores Que ustedes tienen a un nivel muy bajo Ya sea a nivel 4 o a nivel 5 Lo que yo les recomiendo es abrir cofres todo el día ¿Cómo pueden abrir cofres? Viendo miles y miles de anuncios Cientos de anuncios Para que ustedes puedan abrir cofres lo más pronto posible Porque ustedes saben que en los cofres Hay probabilidades de que les salga un cofre de cristal Un cofre también épico Y en esos cofres son los que salen los mejores potenciadores Y las cartas que más necesitan Pero deben tener mucha paciencia amigos Porque yo sé que ver anuncios no es tan fácil Y puede perjudicarte Es decir puede aburrirte muy rápidamente Pero no amigos No se deben desesperar Vean la mayor cantidad de anuncios Abran la mayor cantidad de cofres Otro consejo que les quiero dar amigos Es que carrera que jueguen Cofre que abren Pueden jugar una carrera y abrir un cofre Juegan otra carrera y abren otro cofre Así sucesivamente van abriendo los cofres Y creo que es una manera muy buena De abrir cofres durante todo el día También pueden jugar cuatro carreras Y abrir cuatro cofres Volver a jugar otras cuatro carreras Y juegan y abren otros cuatro cofres Creo que es un buen consejo amigos Y que les va a servir demasiado Para que ustedes cheten su cuenta Así lo hice yo Si ustedes me preguntan ¿Cómo lo hiciste Julio? Tú Yo lo hice amigos En muy poco tiempo Recuerden que yo comencé a jugar En esta cuenta Como en febrero En marzo No recuerdo muy bien Pero en poco tiempo Tuve todos los potenciadores A un nivel muy alto Es mi especial Yo me preocupé Por mejorar los potenciadores épicos Porque yo sabía Que era la única manera De ganar la mayoría de eventos Porque son los poderes Que sí o sí Debes tener mejorados Para ganar Quiero que todas las personas Que están viendo este video Le agradezcan muchísimo A Vector Uni Por haber sacado el evento Del Invader X Ahora solo falta Que Vector Uni saque el evento Para conseguir a la Comandante Nova A Mackelly O a Roxy Roller No importa cuál evento sale primero Puede ser el de la Comandante Nova Puede ser el de Roxy Roller O el de Mackelly Lo importante es que todas las personas Obtengan todos los personajes Del videojuego Por ejemplo Yo ya tengo la Comandante Nova Pero me gustaría demasiado Que vuelva a salir ese evento Para que todos ustedes Puedan conseguirla Porque yo ya tengo La Comandante Nova Pero me haría ilusión Mucha ilusión Que ustedes también La pudieran obtener Porque muchos en los comentarios Me dicen Julio Yo quiero conseguir La Comandante Nova Porque quiero ganar Los eventos de Fuegos Artificiales Así que amigos Mi mayor deseo Es que todos ustedes ganen Todos los automóviles Del videojuego Y todos los personajes Del videojuego Quiero que me digan En los comentarios Cuál evento esperan Con más ansia El de la Comandante Nova El de Roxy Roller O el de Mackelly Y por qué motivos Ustedes prefieren Ese personaje Que acaban de decir Por ejemplo Si ustedes prefieren A la Comandante Nova Me pueden decir En los comentarios Julio Yo prefiero a la Comandante Porque puede sobrepasar Todos los fuegos artificiales Puede volar encima de ellos O me pueden decir Julio Fíjate que yo elijo A Mackelly Porque Mackelly Nos permite atravesar Todos los obstáculos Aparte de que En el momento Que utilizas el poder Nadie te puede atacar O también me pueden decir Que quieren obtener A Roxy Roller Porque es un personaje Muy fachera Y que es muy parecida Al Zipo Entonces Un consejo muy importante Es que no se gasten Los intentos a lo loco Posiblemente Lo mejor sería Que no se gasten Ningún intento Hasta que vean El video de mi canal Después de haber visto El video Ahí si les doy La recomendación De que comiencen A gastar sus intentos Porque muchísima gente Comete el error De desesperarse Y jugar el evento Muy temprano Y dejar solo Cuatro intentos Para después Para jugarlos Después de haber visto El video Y con esos cuatro intentos Es demasiado difícil Que tu hagas un tiempo Insano O que pongas a prueba Todos los consejos Que te doy en el canal O las estrategias Entonces Deben tener esto Muy en cuenta amigos Deben jugar Con los cincuenta intentos Después de haber visto La estrategia Porque con cincuenta intentos Es más probable Que te salgan las cosas Como tu quieres Mientras que con cuatro intentos Es muy difícil Que las cosas te salgan bien Pero quiero que me digan En los comentarios En que puesto quedaron El evento del día de hoy Si ustedes ya tenían El giro 930 Si les parece un automóvil malo O les parece un automóvil muy bueno Yo lo considero que el giro Es un automóvil regular amigos Te podría servir Al inicio del videojuego Cuando no tienes muchos automóviles Pero para la gente Que lleva mucho tiempo En este videojuego Y que quiere ganar Eventos más difícil El giro 930 Posiblemente no sea una buena elección Para elegirlo En este tipo de eventos De caras con poder O juegos artificiales El giro es para la gente Más nueva en el videojuego La gente que viene comenzando Pero es un buen coche amigos No me lo tomen a mal Es un automóvil Que vale la pena Por su manejabilidad Nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima Y adiós